¡Tenía que ser marito! ¡Ya verás cuando te agarremos! ¡Uy, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Estamos organizando una rifa para ayudarle a mi tía porque se quedó sin trabajo. ¡Ja, ja! ¡Ay! Demasiado gusto de hacer tan malo. ¡Junior! ¿Cómo estás? ¡A la pucha, tío Alfred! ¡Qué susto que me diste! Yo estoy súper bien. Soy el número uno en maldad. ¡No puedo estar mejor! De eso te quería hablar. Parece que hay un nuevo villano que te robó el primer puesto. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? Se hace llamar... ¡Friedman! ¡Ja, ja! ¿Friedman? ¿Como hombre frito en inglés? ¡Ja, ja, ja! Sí, bueno. Él está robando los almuerzos escolares de todo el país. ¿Qué? Pero... ¡No! ¡Es imposible! ¡Nadie puede ser tan malo! Pero no importa lo que digan, Junior. En mi corazón yo sé que vos sos más malvado. Lo cierto es que todavía no sabemos quién es ese tal Friedman. O sea, ese tipo que parecía que se iba a contentar con las meriendas, pero que ahora también está robando los almuerzos a los niños de todas las escuelas del Paraguay. Lo que sí sabemos es que Marito no le llega ni a la suela de sus zapatos. O sea, si querían maldad a este tipo Friedman, ese es el purete, ¿eh? Bueno, él y el refere ese que no pintó, el que no nos cobró el penal, boludo. Ese tipo se merece por lo menos un palazo. ¡No! ¡No puede ser! ¡Hombre frito! ¡Prepárate porque voy por vos! ¡Hurrarinions, reúnanse! ¡Sí, hola! ¡Sí, hola! ¡Sí, hola! ¡Sí, hola! Seguramente habrán oído hablar de un nuevo villano que está poniéndose de moda. Un tal Friedman. ¡Sí, bravo! ¡Sí, sí, sí! ¡Así! Todos dicen que él es lo más porque se robó las meriendas y los almuerzos escolares. ¡Pero ¿saben qué? ¡Nosotros le vamos a superar! Y vamos a recuperar lo que nos pertenece. ¡Por qué prepárense! ¡Nosotros vamos a robar la luna! ¿Va a durar qué? Y no solo eso, ¿eh? Este... ¡Después le vamos a vender la luna a unos brasiluayos para que planten soja! ¡Sí, bravo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Sí, bravo! Mundo, solo falta un detallecito para poder llevar a cabo tu planta. ¡Planta! ¡Nunca ayuda a otro lado! ¿Qué? ¡Oh! ¡Dera chore! Y entonces, solo necesitaría financiación para un cohete y así llegar a la luna y robarla. Marito, bro, nosotros ya le prestamos millones de dólares y tu deuda externa es gigantescamente brutal. ¿Por qué no utilizas los fondos de emergencia COVID para eso? No, no, ese... No, eso gastamos ya. ¿Qué, qué, 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 cómo que gastaron? ¿En qué gastaron? ¡Pero si ni siquiera tienen vacunas! ¡Ay, qué pesados que son con eso! ¡Ya preguntan de mala fe ya otra vez! ¿Acaso soy contador yo? ¡Mapio, si hay pata! ¡Ok! Entonces, apuesto mil millones de dólares. ¿A que no te prestamos la plata? ¿Qué te parece? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué emborde que sos! Chicos, les he fallado. No solo no podremos ir hasta la luna a robarla y después vendérsela a los brasiguayos, sino que tampoco podremos recuperar nuestro primer puesto en maldad. ¿Ahora qué? ¡Lo ves! Junior, olvídate de la luna. ¡Dejate de joder! ¡Usa tu mejor talento! ¡Vos sos un capo cuando no haces nada! ¡Y eso es lo que tenés que hacer! ¡Nada! Tenés razón, tío Alfred. Desde ahora, voy a concentrarme en mi mejor talento. ¡La inutilidad! ¡No! Parecía imposible, pero Marito volvió a superarse. Lejos quedó ya aquel día en el que Friedman se había convertido en el mayor villano del Paraguay. La incompetencia y la ineptitud de Marito son insuperables. Y de nuevo, vuelve a ser el tipo más odiado de todo el Paraguay. ¡Felicitaciones, presidente! ¡Qué capo que soy! ¡Sí! ¡Qué capo que soy! ¡Qué capo que soy! ¡Felicitaciones, presidente! ¡Ahora qué capo que soy! ¡Instr balance! ¡Suscríbete al canal!